¿Qué patrocinó esto? ¿Qué patrocinó esto? No, muchachos, ahí me dijo. No, pregúntale. Yo soy el patrocinó toda esa bata. ¿Usted está patrocinando? Todo eso. ¿Qué fue que fue el formado y compró todo? Bueno, oigan ahora, señor, esto es nuevo. Mi compadre Café es el padrino de todo esto que usted ve aquí. Dígame, dígame, Billo. De la esquina el padrino. ¿De la esquina? Yo controlo, de quien es la que yo voy, yo controlo. Dígame, yo soy un hombre que todo el mundo me quiere. Soy un hombre serio, respetuoso y no le falta el respeto a nadie. Bueno, ahí está mi compadre Café. Encendido, en breve, vamos a estar regustando. Allá viene otro caldero. Otro caldero aquí en Barrio de Cuba, pero como quiera, no importa. Barrio México, aquí estoy con los muchachos.